Reemplazar un Crancha Position Sensor en Nissan 2005, Nissan Maxima 3.5 Para ubicar el sensor es muy simple y sencillo Está ubicado en la parte de enfrente del mueble, en la parte de atrás Está ubicado abajo del motor Exactamente ahí En esta posición, acá está el cooler Este es el cooler, el hoyo cooler Este es el hoyo cooler Entonces, vamos a necesitar un socket Este es un métric socket Necesitamos un 10 mm Y vamos a tomar el motor Pero antes de eso, tenemos que descargar el batería Descargar el batería 10 segundos Dime dada Eh, esco fighting Tieneslo 3 segundos Metáis Tenemos que darles Y a prá Nelson Yo Okay, we need a screwdriver. Okay, I disconnected already. So, to disconnect the battery, then we go down to disconnect the sensor. Okay, I got 10. Don't worry. Okay. ah ah just make sure you don't have oil and a connector, this one has oil, so I need to clean it up with a brake cleaner I need to spray it and clean the plug ok ah 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 que es el nuevo sensor, que es el nuevo sensor aquí que es el sensor, que es el sensor, que es el sensor. ¡Gracias! 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 ¡No take it too long! Replace that sensor Now we got a go connect the battery Muy bien, está listo